Como estaba planeado este miércoles, se realizó ante el Juzgado Primero Municipal de Bucaramanga con función del control de garantías, la audiencia de imputación de cargos y medidas de aseguramiento en contra de Fabio Rueda, alias CUNTA, presidente de la Asociación de Vivienda Azovibriza San Gil. En primer lugar, la Fiscalía le imputó a Fabio cinco delitos, entre ellos estafa agravada, concierto para delinquir, captación ilegal de dineros, no devolución de lo captado y urbanización ilegal. Se llegó a un acuerdo con mi defendido, con Orlando, que se afectaran los casos por simples circunstancias de coherencia. ¿Por qué? Porque es que Fabio fue de los que denunció, fue de los que estuvo ahí atento a la Fiscalía aportándole pruebas, ¿sí? Y indudablemente también acudió a la audiencia que hoy se le solicitó por parte de la Fiscalía. Entonces, al aceptar los cargos, porque la Fiscalía traía un design totalmente diferente, porque, mire, si al no aceptar cargos, la Fiscalía le va a dictar unas medidas de aseguramiento, puede ser gravosa. Eso nos permitió que esos fiscales se justificaran la medida perdida en su razón de ser, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque como se advertía un peligro para la comunidad, para poder dictar una medida de aseguramiento, y pues el fiscal en esa instancia se dio cuenta que no era necesaria. No era necesaria porque es una persona que es conocida, que no da, no tiene impedimento para el proceso, porque precisamente estaba ahí presente y vino a ponerle la cara a la comunidad y a decirle, y a la justicia decirle, aquí estoy. Una vez finalizada la audiencia en la que Fabio Rueda aceptó los cargos, la Fiscalía decidió desistir o no realizar la fase de medida de aseguramiento, teniendo en cuenta aspectos como la colaboración de CUNTA en el proceso de investigación, al igual a la aceptar los cargos, recibe reducción de hasta el 50% de la pena que se le imponga, evitando un desgaste a la justicia. Fue por ello que Fabio quedó en libertad, pero sigue vinculado al proceso y tendrá que presentarse cada vez que el juez lo requiera. Esto es una etapa, pero es una etapa muy importante, porque nosotros aceptar estos cargos estamos partiendo de la mitad de las penas que nos puedan imponer. Y significa, por otro lado, que tenemos la oportunidad de poder estar ensalando conversaciones con la Fiscalía para lo que pueda suceder y ya finificar lo que tenemos que hacer en este proceso. Precisamente, Fabio, y usted como representante, buscar una especie también de preacuerdo con la Fiscalía para ir esclareciendo los hechos más adelante. A ver, más adelante, se dan varias secciones, entre esas que se nos permita mirar un principio de oportunidad o llegar a otros preacuerdos. Entonces, eso está por mirarse, por estudiarse, por analizarse, tanto de parte de la Fiscalía como por parte de la Defensa. Y ya más adelante estaremos hablando al respecto. Por el momento, Fabio Rueda, en su calidad de imputado, queda en libertad, pero vinculado a la investigación hasta que se realicen las demás audiencias y se llegue una condena por la responsabilidad en el caso de Asobibrisas. Recordamos que para el próximo 30 de julio del año en curso, está prevista la audiencia de imputación de cargos y medidas de aseguramiento contra el alcalde de San Gil, Álvaro Josuego Martínez, vinculado en este proceso.